Bueno, pues Carlos Álvarez Flores, experto en cambio climático, ya está aquí para continuar su muy interesante historia del sistema político mexicano y el petróleo. Carlos. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes, qué gusto escucharte. Mira, antes de... nos quedamos en el 2 de octubre de 1968. Fecha interesante, central. Ese es un punto de quiebre del sistema político mexicano, pero vamos a regresar nada más tantito para decir que don Lázaro Cárdenas del Río fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional. Sí, correcto. Hacía falta, aparte de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que es una institución muy importante en el desarrollo de nuestro país, hacía falta técnicos, los ingenieros. Y Lázaro tenía tan claro el tema del petróleo, que la intención del Instituto Politécnico Nacional era crear una escuela, primero una carrera de ingeniero petrolero. Esa se abrió en 1940 en otra escuela, que no es mi escuela, yo soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico, ¿verdad? Pero entonces, en aquellos años, en el 40, todavía no se fundaba mi escuela, pero en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la ESEA, ahí se abrió la carrera de ingeniero petrolero. Después del 38, en 1940, precisamente para que ahí se prepararan nuestros jóvenes para que fueran a trabajar a petróleos mexicanos. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado? Mi opinión es esta. Ya en el 48 se fundó mi escuela y formalmente ya existe la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Pero, ¿qué hubiera pasado? Si no Lázaro, cuando menos Ávila, o el propio Miguel Alemán, decir, a ver, vamos a crear un grupo de élite, de alto rendimiento, así como en el deporte hay de alto rendimiento, también acá en la educación, en el sistema educativo, debemos tener la educación de alto rendimiento, cosa que no existe en nuestro país. Ya hablaremos de la educación, ahorita estoy en el petróleo. Pero, entonces, ¿qué hubiera pasado si Ávila Camacho o Alemán dicen, a ver, vamos a becar a los mejores ingenieros petroleros del PULI? Los vamos a mandar a Humboldt, en Berlín, a que estudien en la mejor universidad técnica del mundo, que es Humboldt. Humboldt ha dado, para que sepan nuestros radioescuchas, nada más 22 premios Nobel. Mejor que otras universidades más caras, como las norteamericanas, ¿no? Así es, así es, mejor, mejor, a mi juicio, es la mejor universidad del mundo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si este grupo de élite, pecado, con buen dinero, decirles, mira, tú eres el mejor, ustedes son el mejor, y ustedes van a ganar buen dinero mientras estudian. Van al extranjero, regresan, para que sean los líderes de todas las refinerías, de todos los sistemas de producción, de Pemex, ¿y qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho 5 o 6, sino 30 refinerías? Hoy exportaríamos gasolina y no estaríamos comprándola al extranjero. Exacto, pero ahí te va. Ahora vámonos un poquito hacia adelante. 1973, el embargo de Irán a Estados Unidos, donde de un día para otro le dice la ayatola Jomeni, le dice a los gringos, ¿saben qué? Ya no te voy a mandar estos dos y medio, tres millones de barriles de petróleo al día. Entonces, ahí viene un problema enorme porque los norteamericanos no estaban preparados para dejar de recibir de un día para otro esos millones de barriles de petróleo al día. Pero aprendieron la lección, Carlos. Bueno, pero fíjate lo que hicieron. Primero, Timbac, a ver, se sentaron y dijeron, bueno, no nos vuelve a pasar eso, no vamos a estar en manos de aquellos allá en el oriente, aunque los árabes son nuestros aliados, no vamos a estar dependiendo de Irak, Irán, en fin, o sea, no nos vuelve a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dice Henry Kissinger, ¿te acuerdas de Henry Kissinger? Claro que sí. Creo que todavía vive, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que todavía vive. Creo que todavía vive, señor. Para mí es el mejor secretario de Estado que ha tenido los Estados Unidos. ¿Alemán? Exacto, de origen alemán. ¿Judío? ¿Judío? Pero bueno, el caso es que estaba él ahí y entonces dice, no se preocupen, hombre, estos, nuestros vecinos del sur, se refería a Venezuela y a México, tienen petróleo, así es que vamos a ir con ellos a decirles, pues, que nos vendan su petróleo, les vamos a ayudar a que saquen más del que están sacando y que nos vendan. O sea, sustituir aquel por México y Venezuela. Entonces, viene Kissinger, efectivamente, ya estaba la salida de Echeverría, al que le toca implementar todo fue a José López Portillo. ¿Qué fue cuando se descubrieron las famosas reservas? Pues no se descubrieron, los gringos ya sabían que estaban ahí. No, los gringos ya sabían que ahí estaba, ¿no? La sonda de Campeche, Cantaré, todo eso ellos ya lo sabían. Entonces, vienen y entonces es cuando José López Portillo, recuerdo, que dice, vamos a administrar la abundancia. Ahí están las primeras... Prepárense, dijo. ¿Te acuerdas? Dijimos, oye, somos ricos. Igual que cuando Salinas nos dijo que éramos ricos en el 94, que íbamos a ir al Club de los Ricos, a la OCDE, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con López Portillo. Casualmente, fíjate nada más, ¿eh? Casualmente, José López Portillo tenía un amigo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, petrolero. ¿Y sabes de quién era socio? De George Bush. De George H. W. Bush. Entonces, un petrolero a la cabeza de Pemex, por primera vez en México, elevó de unos 700 u 800 mil barriles, que era lo que nosotros consumíamos en México para la gasolina y los petroquímicos que usábamos, que eran pocos. Entonces, él elevó hasta más de 3 millones, casi 4 millones, me acuerdo, en algún punto, en los 80. Pero, ¿qué pasa? Sonaba lógico que si nosotros usábamos 800 mil, pues los otros, el excedente, esos 2 millones de infracción, pues se los regaláramos a los gringos a 6 dólares, ¿no? ¿Eran precios internacionales o se manipuló esto? No, ¿cuál precios internacional? Nosotros fuimos los esquiroles de la OPEP. Acuérdate que la OPEP, promovida por los árabes con Venezuela, nos invitaron a la OPEP. ¿Y qué crees que dijo México? No, nosotros no vamos a la OPEP. Nosotros estamos muy bien aquí con los norteamericanos. Grave error. Ese es un problema que nunca México supo manejar. O sea, nosotros nunca fuimos a la OPEP precisamente para estar en el club de los petroleros del mundo y gozar de los precios, en una estrategia global, de los buenos precios del petróleo. No, nosotros hacíamos nuestros tratos acá abajo con los norteamericanos y nosotros les hemos regalado, así digo yo, les hemos regalado el crudo durante 40 años. Ese es el tema. No es como dice Trump. Ay, es que está abusando. México abusa de nosotros. No, no, no. No, los que nos han quitado más de la mitad del territorio, los que nos han invadido y los que nos han quitado nuestro petróleo, han sido los norteamericanos. Ese es el tema, ¿verdad? No es un tema de que yo quiera levantar ámpula, no. Simplemente que sepamos cómo es que los presidentes de este país no han sido precisamente buenos ciudadanos mexicanos, como decía López Mateos, ¿verdad? No, va a haber otros, dijo unos malos, que van a regalarle a los extranjeros los recursos naturales. Eso lo digo López Mateos, ¿eh? Así es. En 1960. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ni hicimos nuestra estructura, ni siquiera tuvimos tampoco el Poli como un centro de investigación para generar nuestra propia tecnología. Oye, ¿y en ese contexto qué hace el Instituto Mexicano del Petróleo? No, ese ya se fue, ya ahorita ya está desmantelado, ese ya acabó. No, pero, ¿cuál era la idea? Exacto. La creación del Instituto Mexicano del Petróleo era para generar nuestra propia tecnología. Esos son los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, todos, para crear nuestro propio diseño de equipos, para no estarle comprando... Bueno, imagínate, yo les vendí a Pemex, bueno, a Cepsa, fíjate nada más lo que es la vida, Cementaciones y Estimilaciones de Pruebas S.A.S.B. era de Jorge Díaz Herrano cuando él era director de Pemex. Y yo era proveedor de cloruro de calcio, que es un antiespumante para los pozos petroleros. Cuando tú perforas un pozo, se genera una espuma, porque hay que ponerle unos aditivos para que la punta del taladro, que puede ser de diamante o de acero, no se desgaste tanto cuando estás perforando el pozo. Entonces, se genera una espuma. Entonces, el cloruro de calcio que yo vendía, norteamericano, por cierto, nosotros nunca lo fabricamos, era para que no hiciera tanta espuma. Ese es el tema. Pero nosotros no generamos ni diseño, ni equipos, ni bienes de capital de la industria petrolera. Hemos importado todo. Por falta de decisión política. Así es, o sea... Nos echamos a la cómoda, a la maca. Te doy un ejemplo. ¿Cómo quedó Japón después de Hiroshima? Destrozado, destruido. ¿Y sabes qué hicieron? Un plan a 25 años. Dijo Hirohito, ok, vamos a empezar con la educación. Nosotros todavía no empezamos, mi querido Arnoldo. Todavía lo estamos pensando, ¿sí? O sea, todavía estamos pensando cómo podemos tener un buen sistema educativo. Somos una vergüenza comparado con Corea, que en los 70's Corea estaba atrás de nosotros. Y hoy Corea tiene uno de los... tiene el tercer mejor sistema educativo del mundo. Por encima de Inglaterra y por encima de los gringos y por encima de Alemania. Ese es Corea. Pero bueno, vamos a regresar a aquel momento. Aquel momento en que empezamos a regalarles el crudo muy barato. Y nos quedamos con cinco o seis refinerías y ahí le paramos. Que se hicieron viejas, se obsolescieron, nadie las renovó. Eso fue intencionalmente. Vamos ahora sí a Díaz Ordaz. Ahí el problema fue un pleito entre jóvenes del Poli, de la Boca 5, ahí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, aquí en México. Y unos chavos ahí de otra escuela, de la UNAM, una prepa. Y se agarraron a golpes por no sé qué cosa. Y luego llegaron los granaderos y le dieron de macanazos. A todos parejos. A todos parejos. Y fueron tan duros los macanazos que los muchachos quedaron así como, olvídate, todos golpeados. Entonces hubo una primera protesta de ellos diciendo, ¿saben qué? Queremos que renuncie. Fíjate lo que pedían. Queremos la renuncia del jefe de granaderos. Y entonces el señor Luis Echeverría Álvarez, que es el secretario de Gobernación, dijo no. Obviamente lo consultó con el presidente y dijeron no. Ok. Después siguió la protesta, pero ya se sumaron más estudiantes, más contingentes, se hicieron marchas. Después siguieron que no y no. El presidente decía no. Ahora bien, esto fue en julio. Ya estábamos en agosto y no. En septiembre hubo una marcha silenciosa, no sé si te acuerdas, en donde ya el rector del poli... Yo era niño, pero lo he leído. Y el rector de la UNAM iban abrazados, iban del brazo caminando por reforma en una manifestación silencio. El rector Barro Sierra. Así es, Barro Sierra, exactamente. Y luego ya el Partido Comunista, ahora sí, entra el PESUM, entra Eberto Castillo... El PESUM no, porque no existía. O bueno, no eran los comunistas. PCM. El Partido Comunista Mexicano. Ya se suman los comunistas y luego se meten los obreros. Bueno, ya se sumó todo el mundo. Pero el señor Díaz Ordaz, el señor presidencia, no. ¿Y sabes qué dicen que decía Echeverría cuando le preguntaba? Dicen que el presidente decía, oiga señor, pero ¿qué está pasando, señor presidente? Es que son los comunistas que lo quieren derrocar. Hazme el favor. ¿Cómo manejó Echeverría a Díaz Ordaz? Bueno, ni modo, ¿qué pasó? Que el 18 de octubre teníamos que inaugurar las Olimpiadas. México era sede de las Olimpiadas. No sé si te acuerdas, ahí fue cuando nos pusieron que dice que por un año la tenencia de los automóviles para construir la Villa Olímpica. Sí, así es. Y la dejaron cuarenta y tantos años, ¿verdad? La tenencia que es anticonstitucional. Pero bueno, ese es México y estos son nuestros políticos. Entonces, ¿qué pasó? Que no hizo caso el señor presidente. Decía no y no y no. Y entonces, viene el 2 de octubre en la Ciudadela, ahí entra el Telói. Y entonces sí mandan al ejército y rodea, con cañones y soldados, rodean la Plaza de las Tres Culturas. Fíjate que hay una muy buena actualización de toda esta información en uno de los últimos libros de Luis González de Alba. Ah, no, hay que leerlo. Hay que leerlo. Lo voy a conseguir. O sea, es un tema muy importante. Donde hace un análisis muy desapasionado de lo que ocurrió. Bueno, estaba el meeting, por supuesto, y estaba el ejército. Pero hay un grupo, el grupo Olimpia. El batallón Olimpia. Exacto, que estaba en el edificio Chihuahua, por ahí en un piso arriba, con el guante blanco en la mano izquierda. Y ellos empezaron a dispararle al ejército. Ellos, no los muchachos. Los muchachos no iban armados, por favor. Entonces, ahí viene el problema cuando un coronel, no recuerdo su nombre, está grabado, ¿eh? Hay una grabación de radio donde él le reporta. El general García Barragán. García Barragán, el secretario de la Defensa, y le dice, señor, nos están disparando. Entonces, dice, pues contesten, pues contesten, ¿verdad? O sea, no, no, ¿cómo? Y entonces, ahí es cuando inicia aquella matanza, aquella innecesaria matanza de estudiantes y personas que estuvieron ese día. ¿Y cuántos murieron? El gobierno dijo que fueron 286. Sí, cómo no, fueron miles. ¿Cuántos? Ni siquiera sabemos la cifra, fíjate. Ni siquiera. O sea, ese es el pasaje más oscuro ya, ahora sí, en los sesentas, con la decisión de un presidente todavía poderoso, Gustavo Díaz Ordaz. Ya el día de la inauguración, no sé si te acuerdas, el 2 de octubre del 68 en Seúl, le chiflaron por primera vez. No le chiflaban a los presidentes, anterior, al contrario, los querían, eran queridos, eran gente que no aspiraban a robarse nada. Fíjate bien, para cerrar mi comentario debo decir esto. Ni el propio Lázaro Cárdenas, porque una cosa es Cuauhtémoc Cárdenas, que ese sí se quedó con seis aserraderos en Michoacán. Yo soy michoacano, ya hablaremos de Cuauhtémoc. Pero ni Lázaro, ni el señor Ávila Camacho, ni siquiera Miguel Alemán. Miguel Alemán, sí, poquito. Acapulco y Televisa. Bueno, él tomó una decisión, después vamos a hablar cómo es posible que le entrega la televisión a don Emilio... Y se hace socio. Azcárraga Vidaurreta, ¿verdad? Y se hace socio de ella, ¿no? Hasta la fecha el hijo y... Bueno, por eso, ahí le encargó a su hijo también, a Miguel Alemán Velasco. Pero bueno, ahorita lo que voy a decir es, Luis Cortines, Adolfo Luis Cortines fue el presidente más honesto, austero, de toda la historia contemporánea. Sí, creo, sí. Un hombre que no aspiraba a robarse nada. Esa no era su finalidad. Era un honor ser presidente de México en ese momento, para estos hombres, ¿verdad? Eran otros hombres, no son estos, ¿eh? No se parecen en nada a estos nuevos. Entonces, a lo que voy es a esto. Bueno, al señor López Mateo le decíamos López Paseos, Adolfo López Paseos, porque le gustaba andar viajando. Pero tampoco aspiraba más que a una botella de coñac, ¿verdad? En las noches sus borracheras, sus francachelas que hacía, porque le gustaba, ¿verdad? Pero no aspiraban a más. O sea, eran hombres que dejaban la presidencia y se iban a vivir a su casa. No a mansiones, ni eran millonarios, nada, nada. O sea, eran otros mexicanos diferentes a estos que tenemos ahora, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces, don Gustavo Díaz Ordaz, para cerrar ya mi comentario. Al siguiente año, en el informe del primero de septiembre del Congreso, donde le aplaudían tres horas y media, ese día, refirió el tema. Estábamos esperando nada más qué iba a decir el señor Díaz Ordaz, del 2 de octubre. ¿Sabes qué dijo? Respecto a los sucesos o eventos, dice, del día 2 de octubre, asumo toda la responsabilidad. O sea, era hombrecito, aunque no nos haya gustado, era hombrecito y dijo, asumo toda la responsabilidad de los hechos del 2 de octubre. Ese es Gustavo Díaz Ordaz, nada más para que tus miles de radioescuchas sepan que también hay otros que son diferentes a estos que nos gobiernan, que eran honrados y que tenían vergüenza y que eran responsables. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido... Muy bien, Carlos, muchas gracias por recordarnos este pasaje de la historia de México. Muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos aquí dentro de ocho días y continuamos con la historia del petróleo y la clase política, porque viene López Portillo, me imagino. Ah, no, pero me falta todo. Muy bien. Falta muchas cosas, pero aquí lo dejamos el día de hoy. Buenas tardes. Carlos, un abrazo y gracias. Hasta luego, buenas tardes. Voy a una pausa.